Música Hola como estáis, bienvenidos a un día más de Vida de Cara Hoy os traigo esta monería de paleta Es una novedad de I Heart Revolution Más o menos Yo de la pronunciación en condición se la dejo a Marta Arturina Yo soy de pronunciación en andaluz Así que bueno, me habéis entendido, ¿verdad? Pues eso Y nada, si os gusta este tipo de vídeo No olvidaros de darle al botón de suscribiros Y tampoco os olvidéis de activar la campana de notificaciones Porque si no, no vale para que no os avisan Ya es de por sí con la campana y nos avisan Pues entonces imaginaros Así que nada, vamos a comenzar Vamos a hacer, como veis, este maquillaje Que es bastante ponible Deciros que estas paletas son la gran maravilla Porque aparte de ser unos donuts Pues cada una trae su olor Esta en este caso es de chocolate Y esta en este caso es de cereza Nosotros hoy vamos a trabajar con esta paleta Y muy próximamente vamos a hacer un look en rojo con esta ¿Vale? ¿Qué ha contado esta paleta? Precio muy asequible Cinco y pico Tenéis promoción en Primor Tres por dos O sea que si lo queréis aprovechar, aprovecharos Por supuesto, no deciros que este vídeo No está patrocinado ni por Primor ni nada Sino porque aquí Entiendo que todos tenemos ansiedad Y aquí tenemos que ayudarnos Para que esta ansiedad nos salga Lo más grata posible ¿Vale? Recordaros que dentro de poco Vamos a tener vídeos de esta paleta Está por llegar Atentos en esta semana Y nada, os voy a dejar un clip Con lo que es el maquillaje Como siempre sabéis que hago El maquillaje va a ser a tiempo real Para que veáis exactamente lo que se tarda en hacerlo Es súper sencillo Y nada, poco más Os dejo con primero un vídeo De acercamiento intenso al maquillaje Y después el maquillaje en sí ¡Suscríbete al canal! 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 Valen 5 y pico Yo por ejemplo cogí la promoción De la que también estoy deseando utilizar Que es esta de cereza Que tengo un montón de ganas de hacer un look completo en rojo Y lo veréis muy próximamente en el canal Y cogí entonces estas dos Juntos con la socialité Lo que significa que Una de estas me salió totalmente gratis Por Primor Creo que siguen con la promoción Así que id a bichearlo Porque suelen estar casi siempre Y nada Mi opinión muy buena Me ha gustado mucho Creo que le voy a seguir dando uso Y más Quise coger esta en tonos chocolate En tonos marrones Porque los tonos neutros al fin y al cabo siempre se utilizan La otra La roja es como más especial Os recuerdo un poquito Como he dicho os enseño bien los tonos que tiene para que veáis Porque es súper original Y de todas formas Os iré dejando Por aquí arriba Pues alguna foto con Los demás tonos que hay Creo que hay una variedad Bastante extensa Y suficiente como para Que cada una Encontremos el tono que ya nos gusta Así que es verdad que estas cosas Nada más que suelen salir Pues se agotan De hecho ya había un par de tonos Que estaban agotados Pero bueno Supongo que lo podrán a reponerlo Y bueno Pues la verdad que De esta marca He probado poquitas cosas Pero me ha gustado mucho La verdad Creo que Queda un look bastante bonito Muy natural Bueno natural Para mi natural Y la verdad que bueno Me ha gustado mucho como Como se ha trabajado También deciros que he utilizado Estas brochas que son nuevas Que os las enseñé Hace poco en otro video Que son de Amazon Os pondré también abajo el enlace Y la verdad que me gusta También muy bien Como funciona la brochita Así que nada Yo y mi resto de vos Os damos las gracias Como siempre por estar ahí Os mando Un besazo enorme Esta vez si Nos vemos dentro de muy poquito Porque tenemos que hacer Dentro de nada Esta review A esta preciosidad de paleta Y va a ser en esta semana Así que nada Estaros ahí pendientes Y nos vemos dentro de nada En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!